Hola, ¿qué tal? Bueno, este ejercicio que tenéis aquí sería el sustitutorio de la sesión que tuvimos hoy a las 11 de la mañana y que no hubo comparecencia de alumnos. Entonces, bueno, pues tenéis que entregarlo a lo largo de esta semana en el correo del profe, habilitado para el momento, economia.cuarentena.gmail.gmail.com y la semana que viene, recordaros que tenemos a las 11 de la mañana otra sesión, luego, por favor, asistir para no tener que hacer otro ejercicio. Entonces, lo que se pide en este ejercicio es lo siguiente, ¿no? La empresa Hermanos González se dedica a la distribución de comida rápida en los recreos de los institutos del Valle del Nado, está formada por nuestros hermanos María, Carlos y Luis, y tiene como colaboradores a dos personas más, ¿no? La sede de la empresa se sitúa en el polígono de Sulto de la Viana, pero abastece a los IES de toda la comarca. Entonces, según estos datos, se pide clasificar de la empresa en función de todos los criterios que conozca. Recordad que vimos varios criterios de clasificación de empresas, según la localización, según el lugar y el lugar donde interactúa, número de trabajadores, posesión del capital, persona jurídica. En función de esas características que vimos, tenéis que clasificar la empresa. Por ejemplo, puedo decir que una gran empresa, situada a nivel internacional, con capital mixto, si fuese el caso, pero cada vez es así. Luego, define algunas características de su entorno. Recordad que hay dos entornos. Hay el entorno alejado o macroentorno, o entorno amplio, que es aquel que es común o que engloba a todas las empresas, independientemente de aquello a que se dedique. Hay variables sociológicas, hay variables culturales, hay variables emocionales, hay variables que, como os digo, influyen a todas las economías de un determinado, a todas las empresas de un determinado lugar. Por ejemplo, en este caso, algo que lleve nuevo, que lleve el COVID-19, que vaya, se influye en el funcionamiento de las empresas. Y luego teníamos el microentorno, que era aquel conjunto de variables, elementos mejor, que influyen sobre las empresas que se dedican a lo mismo, o sea, en un sector. Recordad que había clientes, había intermediarios de distintos tipos, y aquí tenéis que hacer un pequeño lazo. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, inventado, que vosotros penséis desde el punto de vista de las asignaturas de iniciativa activa y entrenadora, que esta empresa posee debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, respecto a competidores del sector. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son sus principales objetivos a corto plazo? Recordad que los objetivos tienen que ser, antes de nada, realistas. ¿Motivadores? Ilusionantes, sí, pero realistas. Y no puedo, eso, pensar que voy a ser la mejor empresa de catering del mundo o de España, cuando estoy situado en el podiólogo de Sutu y quiero abastecer a la cuenta del galón, ¿no? Tendré que ir haciendo ciertas cosas para crecer y llegar a estadios superiores, ¿no? Y luego, ¿cómo podría diferenciarse respecto a competidores? Recordad que hay varias formas de diferenciarse, desde la calidad, el precio, el trato al cliente, el liderazgo de los dueños de la empresa y todo lo de la ética y la cultura empresarial relacionada con el medioambiente, relacionada con embarcarse y patrocinar cuestiones loables y que eliminen efectos perniciosos de ciertos tipos de hábitos, o relacionados, por ejemplo, con el tema del COVID-19, también hoy en día, que es muy importante, ¿no? Este trabajo me lo tienes que entregar con motivo a la hora de la semana en el correo del profe y volver a deciros que el miércoles 27, hoy es miércoles 20, y el miércoles 27 tendremos otra vez otra sesión a las 11 de la mañana. Mientras sigamos teletrabajando, seguiremos teniendo sesiones. Entonces, hasta la próxima sesión, si tenéis cualquier duda, al correo, debajo del vídeo, y sabéis que entro todos los días en el canal y soluciono los problemas y las dudas que hay. Hasta la próxima sesión, un abrazo.